Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos, bienvenidas. Para mí es un honor y un placer representar la energía vital del poder de la risa. Todas las clases de investigación de la risa se llaman el poder de la risa. Es la expresión más importante, el poder de la risa, la esencia de la risa y el espíritu de la risa, la conciencia de la risa. Es el nombre más noble que los investigadores, entrenadores, maestros, dinamizadores podéis elevar al lugar que le corresponde. Conciencia de la risa, principios de la risa, evolución de la risa y la voluntad de la risa. Me gusta mucho más que risoterapia o dinámica de la risa. Aunque socialmente la dirección se enfocó más en ese tema, en risoterapia y dinámica de la risa. Pero a mí lo que me interesa a vosotros, que sois ya grandes investigadores de la risa y su poder, es que le llaméis eso, conciencia de la risa. Buscando esa verdad de la risa y esa propia evolución de la risa, que es lo más grande que podemos hacer. Y como vosotros, ya que estáis investigando, observando y experimentando el poder que tiene la risa, trabajáis vuestra voluntad. Porque la voluntad es la preparación, la intención, la conciencia que tienes de ti mismo para que en tu propia vida utilices y apliques el poder que tiene la risa. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante conocer los principios de la risa, buscar cómo tú los integras, cómo tú evolucionas en ella y además buscar la causa y el efecto de la risa y los tipos de risa. Importantísimo. Y descubrir en tu cuerpo la vibración de la risa, el ritmo que tiene la risa, la correspondencia de la risa y la inercia que tiene la risa. Muy importante, muy importante. Es muy importante que esa clase la tengáis en la mano. Bueno, cuando las personas hablan de la risa, hablan de la risa como si fuera una única tonalidad. La risa es el movimiento, la agitación, el estado, la evidencia de que tú te has emocionado, te has impregnado, te ha llegado un estado y es tan grande que lo manifiestas a través de un sonido. Bien, pues la risa es, junto con la música, la herencia que tenemos por excelencia de ser seres multidimensionales. La risa va mucho más allá de la mente humana. El poder y la conexión que tiene la risa a nivel interno, tanto celular como orgánico, como visceral y como electromagnético, es realmente extraordinario. Seguro que cada vez más vamos a tener más medios y muchas más personas interesadas para investigar de verdad qué está ocurriendo con la risa y el poder que tiene. Lo reparadora, restauradora, lo implícita, la memoria que tiene dentro de nosotros de ser seres absolutamente valientes, entornados, dispuestos, con una inercia a aprender y al éxito de la vida. ¿Qué es el éxito? El éxito está en el camino, que tienes que estar entendiendo qué apetencias, qué curiosidades, qué propósitos tienes tú en el camino y realmente estar haciéndolo. Para que nunca te recuerdes que la vida es una broma, que la vida es un sueño y que también los sueños son mucho más que los sueños, recuérdate siempre en tu camino, siempre, 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 que la vida es una gran carcajada. Cuando nos remontamos en nuestra misma vida, muchos años atrás, te das cuenta que aquello que te dolió, aquello que te separó, aquello que te agobió, aquello que te querías morir, después con los años te puedes reír de esa situación y decir, ¿y por aquella situación, por aquella persona, por aquel momento yo hubiese dado mi vida de mala manera? Y te ríes. Pues eso es lo mismo que nos va a pasar al final de toda nuestra existencia. Que la vida es una gran carcajada. Porque somos como, yo a veces pienso que somos como jugadores de tableros, donde alguien está jugando con nosotros. De tableros, de tableros hay muchos, muchos tipos de juegos. Desde el ajedrez, a las damas, al parchís, a otros tipos de juegos, ¿sí? Y a quien juega con nosotros. Pues bien, lo aceptamos. Ya que están jugando con nosotros, nosotros lo que vamos a hacer es pasarlo bien y divertirnos. ¿Qué os parece? Es la mejor actitud y la mejor disposición. ¿Qué están jugando con nosotros? Bien, muy bien. Desde la edad hasta, pues, al parchís, no importa. Pero, bueno, pues que jueguen y nosotros estamos jugando. Que dentro de ese mismo juego tenemos el derecho y el honor de estar divertidos y estar pasándolo bien. Y cada uno, pues, a su juego. Por lo tanto, una vez más, en el mundo del poder y los principios de la risa y todo el poder que tiene, lo vamos a ver siempre desde la risa del amor, que tiene una genialidad, una práctica totalmente distinta y muy complementaria con la risa del temor. Es la dualidad de la vida. O sea, para que haya evolución tiene que haber una dualidad. Para que haya una noche tiene que haber un día. Y para que el día sea día tiene que haber una noche. ¿Sí? Para que haya un exterior tiene que haber un centro. Para que haya un abajo tiene que haber una arriba. Un dentro y un fuera. Un frío y un calor. Y siempre hay que volver a recordar estos principios básicos de la vida. La historia está que como no entendemos que evolucionamos y cada vez vamos a mejor, mejor y mejor, no hay excepción. Imaginaros que un niño le dice a otro niño, pues no es verdad que crecemos, no es cierto. No nos haremos nunca mayores. Nunca seremos jóvenes, adolescentes, dinámicos, o tenemos una familia, eso es mentira. Son ellos que crecen, pero nosotros no vamos a crecer nunca. Y otro niño le dice, que no, que no, que te digo de verdad que ellos mayores también fueron como nosotros, niños. Pero, ¿qué dices? Pues ahí andamos. En esa misma historia andamos nosotros. No, no, es que solo hay esta vida y solo hay estas formas y no existe ni una otra vida más. Pues somos niños pequeños diciendo que nunca creceremos, que nunca seremos jóvenes, adultos, incluso llegar a ser hasta incluso personas mayores. Abriros a todo. Un investigador del mundo de la risa siente que la vida es una gran carcajada y que está dispuesto a entenderlo y a escucharlo todo. ¿Cuánto es la verdad? ¿Y cuánto es lo que es verdad y lo que es que se puede aplicar lo que es mentira? Investígalo, porque todas las verdades solamente son la mitad verdad. La otra mitad es muy relativa y según quien la cuente. Y en el extremo del extremo de esa verdad, donde empieza una mentira, se vuelve a encontrar con la misma verdad. Y en el extremo de una persona que está en un extremo, en un extremo, haciendo todo aquello que la hace sufrir y la enferma, ahí en ese punto, en el extremo, vuelve a encontrar su salud y su poder. Y lo recuperó. Y nacen maestros maravillosos. Pues ahora centrémonos que vamos a hablar de la evolución, el poder de la risa, los principios de la risa, la conciencia de la risa, sus causas y sus efectos, la vibración, el ritmo y la inercia desde el temor. Desde el temor lo que tenemos son risas, como por ejemplo, para poder expresarnos, risas cerradas. Nos reímos con una risa cerrada. Cerraos. Lo primero que cerramos es el diafragma, toras, pecho. Y se empiezan a reír así como... Y además se tapan la boca. O sea, lenguaje no verbal. Abrís el pecho de la persona, la estiráis, eleváis dignamente su torso y que se ría con balanceo. Que se ría con vibración, con ritmo y con recurres. Vibración, ritmo, ¿sabes? Con esa ola que se necesita para inhalar una profunda carcajada, necesita vibrarla, ¿sí? Y soltar con esa correspondencia. Nadie es indiferente ante un sonido de risa, risueño. Tiene inmediatamente una respuesta. Las personas que nos reímos somos emisores de risa. Emitimos risa. Una buena profesión sería utilizar una buena parte del dinero que hay por ahí acumulado, tirado en cualquier sitio, otra vez aplicado. Y pagar a esas personas que estuvieran todo el día emitiendo sonidos de risa. Que es el sonido más equilibrador, más organizador, más pacificador y de más tranquilidad que le puedes hablar a un niño, a un anciano, a un joven. A cualquier persona que necesite recordar quién es. Tendría que haber reidores. De hecho, hay reidores. Pero pagaos para que estuvieran solo riendo. De la paz. Oís de fondo risas? Y de la paz que emite. O sea, por excelencia, es la risa por excelencia, una risa bien reída, bien reída, es absolutamente resolutiva por excelencia. Ante un conflicto con la pareja, un conflicto con los hijos, con los amigos, con el trabajo, y en la calle, el que es capaz de reírse en ese momento dulcemente y con respeto, inmediatamente esa historia queda resuelta. Inmediatamente queda resuelta. Por lo tanto, es muy importante que haya personas riendo lo máximo tiempo posible. Porque es un lenguaje universal. Todas las culturas que existen, todas las culturas que conocemos y las que no conocemos, tenemos el mismo lenguaje, la risa. No existe ninguna otra cultura que tenga el mismo lenguaje que la risa. Y puedes contestar desde la risa con todos los estados que tú tienes. Si tú estás mal, tu risa es hueca, es excesivamente para afuera, exógena, es una risa frenada, amenazante, es una risa que suena mal, que está distorsionada, es una risa que está dividida con tus sentimientos y emociones, dividida de lo que tú sientes en todo tu cuerpo, en todas tus ventanas, en toda tu vibración, suena mal. Y las personas que lo oyen le dicen, cállate que tú tienes una risa histérica. Bueno, estas risas son risas alteradas, son risas falsas porque les cuesta tanto esfuerzo reírse que el sonido que sale es disonante. Es muy estridente, es muy chillona y a veces hasta agotada. Eso cuando estamos con risas de temor y te ríes porque quieres conquistar a esa chica o a ese chico y sabes que la risa tiene muchos puntos, pero dentro es tanto la inseguridad que tienes que tú mismo ahogas tu propia risa o la estás chillando, en vez de riendo la chillas. Y entonces también se utiliza mucho para amenazar, una risa maliciosa. Muchísimas las películas cuando salen esas sonidas, y una risa muy bloqueada. Y por otro lado, es una risa que está todo el rato combatiendo. Estoy aquí, me miráis, me río, ay tal, excesivamente, es un punto de erótica pero excesivamente histérica. Es un punto de erótica, descontrolada. Entonces tenéis que entrenaros para reíros con poder. Reíros con todos los órganos, reíros con todos los sentimientos, las emociones. Reíros con la parte mental de la mente superior, no de la mente del ego. El ego siempre te recuerda lo mal que estás y lo mal que lo haces. Bienvenido al ego para que yo nos recuerde que podemos evolucionar. Pero la mente es la mente divina, la mente suprema, la mente complaciente, la mente creadora. El lenguaje de la mente creadora es la risa. Y esa mente que nos dice las 24 horas cómo estás, te está constantemente preguntando cuánto te ríes y por qué no te ríes más. Cuánto te ríes. Dame lo que yo te di en mi herencia, la risa y la música. Dos herencias importantísimas. La conciencia del amor, del miedo y la risa y la música. La juventud se manifiesta con la música, unos extremos extraordinarios. Los ancianos también se manifiestan con su música. Y los niños son la música ellos. Un niño necesita música, él mismo la crea. Da unos cuantos saltos, toca cualquier cosa. Entonces, atentos porque venimos de una mente, una mente pluriversal, multidimensional, cuyo regalo te hace la música y la risa. Y está esperando que tú pongas en paz y con tus herencias. Que cantes, que te rías. Pues es muy importante que haya personas entrenadas con muchísima conciencia, que esto lo tengan ahí en su evolución, en su investigación, para que vosotros enseñéis a otras personas a colocar su risa, a reír su risa, a integrar su risa y a conocer su risa. Muy importante. Importantísimo. Por lo tanto, cuando la gente se ríe desde el miedo, está emitiendo todo ese tipo de risas, que son la mayoría. Y es cuando dicen por ahí, no sé quién lo dijo, pero andan por ahí repitiendo uno y otra vez. Una persona y otra. Los niños se ríen cada día 300 veces, y las personas mayores solo se ríen 100. ¿Quién puede describir una cosa así? Yo que soy de las personas que más me río, a veces me paso días enteros que no me río en nada. Los niños, los niños hasta una edad todavía se ríen más, pero si estos niños están educados por según qué personas mayores, tienen tantas imposiciones, tantas obligaciones, tantos deberes, tantos trabajos que el niño se dice, ¿para qué voy a ser niño si no me dejan llegar a hacer? De niño. Entonces, a veces, si los niños están criados con personas muy serias, lo primero que hace esa persona seria es segar la risa del niño. Por lo tanto, por favor, retira de internet todos los comentarios de que las personas se ríen, los niños se ríen 300 veces y las personas mayores 100, porque, no sé, la persona, me parece que confunde la risa con el, no sé, lo confundirá con la sonrisa, supongo, porque tiene nada que ver. O sea, hay muy pocas veces veo una risa limpia, bien entonada, veo respirada, bien colocada, bien danzada y bien bailada. Muy pocas veces. Necesito tiempo para entrenar los niños. Tiempo. Eso no se lee en ningún libro, ni se saca en ningún curso de esos a distancia. Hay que practicar. Vamos a ver cómo son las risas del amor. Quiero reírme. Entonces, la risa del amor es la voluntad de que quiero reírme. Quiero reírme. Me gusta reírme. Y voy a reírme. Entonces, es una atracción grande que tú sientes a nivel celular, que necesitas alegría y necesitas risa. Quiero reírme. Entonces, tu risa es abierta. Es caudalosa. Es caudalosa. Tiene, viene del caudal más grande que existe, que es el mundo del aire. Inhalas. Y estás preparado con todo el cuerpo bien puesto y bien colocado para exhalar tu risa. Bailar tu risa. Danzar tu risa con ritmo y con vibración. Es una risa abierta. Es caudalosa. Es una risa ingeniosa. Porque aquí, como no somos humanistas, en este caso te haces gracia a ti mismo. La risa es el resultado de lo contento que tienes a ti mismo. Lo gracioso, lo gracil que tú eres, que te haces gracia a ti. No vas a hacer gracia a nadie. Se trata de que te hagas gracia a ti mismo. El objetivo eres tú, no es el grupo. Y tú, cuando te aprendes la lección, ya por donde andas y donde vas, ya tienes constantemente emitiendo esa sabiduría. Ingenuo para buscar formas, sonidos, motivos, causas para reírte. Tienes que estar todo el rato. Yo me acuerdo, cuando estaba en Barcelona, me encantaba Paseo de Gracia de arriba a abajo. Paseaba, porque tiene buena distancia, y había mucha concurrencia. Era precioso, de personas de todos los países del mundo. Solo tenía una fijación. La nariz de las personas. Iba caminando, 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 y solo veía la nariz de las personas. Y emitía unas carcajadas tan gustosas, deliciosas, estribulantes, pero no me las reservaba o las dosificaba. No, no, yo, lo mío era la risa, pues lo mío era él. Y cuanto más miraba la nariz de todas las personas, me me reía. Entonces iba Paseo de Gracia, Roma a Cataluña, volvió para arriba, y me había trabajado todo. La correspondencia, la interacción, la sorpresa de las personas. Yo no mío. Yo soy una persona que tengo una risa emisora, emito, y había mucha gente que me respondía. Pero iba yo conmigo misma, súper a gusto, y practicando lo que yo tenía que practicar. Motivos para reírme. Entonces ya, a partir de ese, te crea un inconsciente de que te vuelves gelómano, que es lo que nosotros llamamos. Persona que le encanta buscar motivos para reírse a todas horas. Incluso soñando también nos podemos reír mucho. Ir a la vida, reírte a gusto, con ganas, con tiempo, con comunicación, sin reservas, sin pensar si le molesta a la otra persona o no le molesta, porque la risa comunica y después, por supuesto, hay una respuesta. Emisión y después la otra persona te contesta, es lo que es. Tú emites y siempre hay en el camino que no te conozcan una persona que es receptora de la risa. Tú emites. Ja, ja, ja. Y la otra persona te contesta. Mmm, mmm, mmm. Primero prueba. A ver si va con ello. Porque claro, es como que esa risa es de esos amigos y de ti. Pero no puede por menos de implicarse, porque ella tiene, como tú, una mente divina que se nutre y se alimenta de la música y de la risa. Cuando se provoca esa respuesta a la mente divina, pues esa persona se engancha porque ella también corresponde a esa mente divina multidimensional. Cuando tú estás en un lugar y una persona se ríe, es extraordinario cómo te responde todo el mundo, en los dos extremos. Uno se suma a tu risa y el otro se enfada. ¿Cómo puedes reírte en este momento donde han pedido silencio? ¿Cómo puedes reírte mientras nosotros estamos jugando al juego del aro? ¿Cómo puedes reírte en este momento de duelo? Sí, muy reivindicativo, es que la risa no es bienvenida en ese momento. Tú a lo tuyo. El que se tiene que reír, que se ría. Y el que tiene que enfadarse, que es un fad, ¿eh? Cada uno a lo suyo. Nosotros decimos, cada uno a su ensalada. Y ya está. Luego, la risa es la gran mensajera. Mensajero, mensajera. Que no hay ningún motivo por el cual tú tengas que cortar el flujo de tu risa. Incluso hay culturas en el mundo que a la hora de decir adiós a un ser amado, cuando se va, le dicen adiós riendo, y bailando, y haciendo teatro, y cantando. Yo, la verdad, yo si me tuvierais que decir adiós, decirlo como queráis. Pero, de verdad, a quien quiera llorar, que llore. Y a quien quiera reír, que ría. Y ya está. Pero que no se ofenda uno con los otros. Muchas personas en estos 20 años, les ha gustado esa nueva propuesta aquí en la península. Y ya están pidiendo que si quieren cobrar esa herencia, en el momento de decir adiós, pero con un antenotario, ¿eh? Quieren canciones, pues, canciones que les gustaban. Cada uno a su cultura, ¿sabes? Canciones regionales. Alguna persona que ya está contratada para que le canten en su momento. Unas personas que bailen. Busquen incluso profesionales para decirle adiós. Y si alguien priva o alguien corta esa forma de decir adiós, le deshereda. Porque así seguro que lo cumplen. Entonces, se dividen por grupos. Los de delante, sosteniendo y nutriendo todo lo que hemos ido arrastrando y atropando de esas culturas de duelo y mucho duelo y mucho dolor y solo dolor. Y los atrás, que abren una nueva propuesta y decir adiós, ¿sabes qué amas? Pero separados y enfadadísimos, además. Pues vosotros sois los que vais a proponer los dos aspectos. Que quiera llorar, que llore. Y el que quiera reír, que ría. Pero eso sí, el que quiera reír, que no lo molesten. La risa es la gran emisora por excelencia. Y siempre busca, como el pájaro que sale, posarse en un nido. Y siempre va a encontrar alguien que le responde. El resolutivo es... El momento en que una persona se ríe, se ensalza. Te creces, te agrandas. Porque la risa es la expresión de tu grandeza. La expresión de lo más hermoso y la expresión más grande de tu inteligencia. Por lo tanto, la risa es célebre. Celebra la vida aquí y ahora. Y al mismo tiempo, la forma más bonita de que una madre puede ver la armonía de su hijo bebé, el bienestar, la salud, el estar acogido, el estar bien. Aquí y ahora es su risa. Y los hijos de las personas que se ríen, a veces ya recién nacidos, ya muestran su sonrisa y pueden llegar a hacer incluso sus sonidos. De gratitud. Conozcamos personas que se han incluso reído ya recién nacidos. Y también estamos investigando personas que han oído de forma intrauterina sonidos parecidos a gorgoritos de risa. Entre momentos de sueños REM, que es movimientos y estados de conciencia entre sueño y vigilia, en esos momentos donde tú puedes tener un contacto muy grande con este ser que tienes en tus entrañas y oír sonidos de gorgorito y de regocijo. Os enseñaré imágenes que hay muy hermosas, muy importantes. Por lo tanto, la risa es agradecida y la risa te hace adaptarte a situaciones que son extremas e incómodas. Te puedes adaptar a esa situación gracias a tu risa. La risa te ajusta, te recoloca, te adapta a situaciones que en un momento dado te crean una alerta y tú dices, ah, bueno, pues muchas gracias, encantado, pues lo acepto, muchas gracias. Y ese ja, 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 te colocó y abrió un espacio más para ti. La risa es luminosa y radiante. Una persona que se ríe dulcemente, bien inhalada, bien colocada, bien administrada a su risa y reída en sus tiempos y sus espacios, es extraordinariamente radiante. Tu risa merece muy contigo mismo. Y te puede llevar a situaciones que te produzcan absolutamente éxito, campeonatos reales, en situaciones que te pone la vida para probar. Hasta donde tienes tu inconsciente de tu capacidad de reír ante una resolución de conflictos. El juego que hicisteis el otro día, que era para que os ríeis y os lo pasarais súper bien, hasta las risas que odiáis os molestaban. Ah, eso quiere decir que tenéis que trabajaros más. Ante un conflicto, risa, ante un conflicto, risa, por dentro. Y entonces tenemos una fórmula perfecta para conseguir todos los éxitos que existen. Una es la risa y la otra es la gratitud. Ante cualquier situación de tu vida que tengas que vivir, cualquiera, la que sea en un extremo, si tú vas diciendo gracias, 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 interiormente, sin que la otra persona se dé cuenta, y con una descarga de tensión, como sea esta mano o un pie. Yo me estoy riendo ahora, ¿os bien? Voy a mostrar como sería una risa interna sin que la otra persona se dé cuenta. Dentro de mí, ahora me estoy emitiendo sonidos de risa y de gratitud, que fulmina totalmente y disuelve totalmente el conflicto más extremo. Personas que viajando por todo el mundo se han encontrado con casos extremísimos, extremos, ¿eh? Atraco, robo, a punto de violación, cosas muy potentes, se han recordado de esta clase, se han colocado en su punto, en su vibración de poder, sin que la otra persona se dé cuenta de lo que ella lleva por dentro, y su pensamiento, pensamiento, gracias, gracias. Y actitudes, me río, me río, esta persona, se río conmigo, esta persona, gracias por esta experiencia, queda totalmente disuelto ese conflicto. ¿De acuerdo? Es una fórmula absolutamente perfecta. Y lo que también es muy importante, tenemos que reír la risa y además añadir tonos de canto. Ahora lo practicaremos. Entonces tú te ríes con un tono de canto, ¿vale? Entonces, ¿qué es una risa endógena? Es una risa interior, que te ríes por dentro, con todos tus movimientos electromagnéticos y pluridimensionales, más allá de lo que tú puedas calcular. Y una risa exógena es una risa más para afuera, para agradar, para caer bien, para más manipuladora, más con una intención, más para defenderte, más para, porque estás alterado, estás nervioso, una risa de descarga de tensión, se llama. Tiene que ver más con las suprarenales, los riñones, que hablábamos del cortisol, un exceso de adrenalina, y esa persona está inquieta, entonces saca una risa, una risa bastante seca, bastante histénica, bastante hueca, muy frenada, muy dividida, y muy chillona a veces. Y es una risa, sobre todo de descarga de tensión. El olor de la persona, es un olor más, con un exceso, o sea, cuando una persona está nerviosa y angustiosa, sus feromonas están más cargadas, de un olor así, es como que, de sudor, si me hago una risa, cuando una persona está feliz, se ríe, el olor es mucho más, de oxitocina, que es una hormona, atrayente, encantadora, sensual, una sensualidad suave, desde el corazón. Entonces, para resumir, y esta clase, cuando la risa está bien entonada, en la vibración del amor, por excelencia, está en el corazón. Corazón, pericardio, movimientos del corazón, impulsos del corazón, el corazón, se nutre, de la energía del sol, pluridimensional, y la música del corazón, es la percusión, es ritmo, vibración, y correspondencia, ¿vale? Y el corazón, se nutre, por excelencia, de la energía solar, del aire, del agua, y de la risa de la persona. Los mejores alimentos, que podéis dar a vuestro cuerpo. Lo primero es el aire, toda la vida que tiene. Inhalo la vida, y exhalo. Ese olor, a las plantas, está deseando tomar parte, de vuestro aroma. Cualquier ser que tenga vida, quiere oleros. La pareja, cuando quiere de verdad, estar cerca contigo, lo primero que hace es olerse. Los animales, lo primero que hacen, son olerse. Y las plantas, también necesitan, tú, dióxido del carbono. Mientras ella, está el gran su oxígeno. El aire es todo. Eres tú, eres aire. La luz, la vibración, eres luz, te alimentas de aire, y el sol, carga tus pilas. El agua, somos agua por dentro, todo lo que somos, somos agua. Todas las multiformes, de agua mensajero. El ángel del agua. Entonces, tienes, tu luz interior, tienes el aire, tienes la luz, divina, que te nutres, el agua, que eres agua, y esos son los alimentos más fuertes. Y tú les dices gracias, con el corazón, y con un hermoso ataque de risa, y una preciosa canción. Y esa persona, es la salud, la belleza, la voluntad, la inercia. Porque está en frecuencia, de su resonancia, en frecuencia, de su armonía. Armonía. Y lo que emite a los demás, es dulzura, gratitud, y tranquilidad. Y los niños que se quedan, en esos ambientes, son niños artistas, creadores, que aportan, lo que saben, y son escuchados. Y lo que te dicen, se tiene en cuenta. Y no les impones, tu saco, y un montón de libros, que se lo aprendan de memoria. No, no, no. Ellos te dan, y tú recibes. Tú les das, y ellos reciben. Una así, hay muchas culturas que los grandes maestros, los que van a pedir los grandes consejos, son los niños. Y en otras, son los ancianos. Lo raro es que sea el grupo medio, que ahora, se han puesto en este, aquí y ahora, porque no hay cultura que persista por los siglos, enseguida. Una cultura que sube, luego baja. Entonces, ahora, curiosamente, pues no sé, son un tipo de culturas que se, que va por más, quien tiene más, cuestión económica. de que se impone para mandar a los demás. Pero en otras culturas, todavía son los niños, los consejeros, o los ancianos. En otras culturas, tener 52, 53 años, es la edad más deseada, porque pasas a ser consejero de los mayores. es el círculo de los ancianos. Y ya puedes pertenecer a ellos. Hasta que no tengas 53 años, no puedes. Tan deseado tener esa edad, porque es la edad donde tú de verdad entiendes, comprendes, muchas cosas que ocurren a tu alrededor, que antes te pasabas de darlo, no te dabas cuenta. Cuidar, cultivar vuestra risa, y cuidar, y cultivar la risa de los demás si ellos lo piden. Y donde estéis, que tengáis una dulce risa bien cantada, bien respirada, bien soleada, bien nutrida y bien agitada. Buscar aguas en las fuentes también. Y caminar, caminar. El ser humano tiene que caminar, encontrarse con la naturaleza para que la naturaleza le regale sus sonidos, sus olores y sus formas. Y tú regales tu aliento, tu mente en calma, y tu paz en el corazón. Y entonces vais a ver cómo cada día la vida será más bonita. Y ahí sí que no serán niños que serán tenidos más en cuenta. Y los ancianos serán otra vez el círculo de ancianos. Y los jóvenes, pues que se lo pasen súper bien, que críen muchos hijos, que los ancianos volverán a ayudar a criar a los niños en vez de estar apartados. En muchas culturas los jóvenes se dedican a tener hijos y los cuidan los ancianos. Ancianos sabios, tranquilos y agradecidos y alegres. Y bueno, esta es la propuesta. A partir de este momento seguiremos investigando, seguiremos entendiendo el poder que tiene la risa y sobre todo, entre todos, hacer que nuestra risa evolucione. recordad una vez más que pertenecemos a una mente divina y sagrada, que le estamos contando las 24 horas dónde estás y cómo te sientes. Y lo que más le gusta a él no es que le reces ni que le haces oraciones, no. Quiere verte sonreír, verte cantar y verte reírte. Cuando el niño se ríe, la madre se siente en plenitud porque su hijo está en paz, está hermoso. Un bebé que no se sonríe y no se ríe, la mamá se preocupa seriamente. Un niño que está triste, ver un niño triste en un rincón asusta a cualquier persona. Ver un niño agitado, con ritmo y riendo está en su vibración, en lo más hermoso de sí mismo. Bueno, si queréis preguntar alguna cocina y ya pasamos a las prácticas. He ido, no me acuerdo dónde, que el hecho de eso, lo de dibujar una sonrisa, aunque no te rías, ya tiene efectos terapéuticos. Hombre, una intención de ser risorio, de ser sonriente, está bien esa intención, pero el pensamiento promotor interno es más fuerte que esa sonrisa. ¿Qué pensamiento tienes interior? Un pensamiento interior, promotor y genuino. Eso te va a marcar mucho más que el intento de quedar bien. Pero bueno, por lo menos has dado un paso. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que cuentan por ahí, de que la risa se marca en su veracidad por el orbicular de los ojos y sus arruguitas. No. Estoy hablando de una brisa del corazón, de un pensamiento muy claro, de una actitud muy integradora, de una unidad muy grande que va mucho más allá de cuatro arruguitas o cuatro comisuras del orbicular de los labios. Trabajar algo más profundo. Eso sí, para conseguir todo esto lo que es muy importante es ensayar. Desde el 95 estoy diciendo y escribiendo partículas constantemente. ensaya tu risa, ensaya tu risa y cuando las personas te digan es que a mí una risa forzada no me sale, no le llames forzada, llamarle el ensayo, el entreno de tu risa. Si tú quieres cantar una hermosa canción, no la vas a cantar inmediatamente. Si tú quieres cantar una hermosa canción, más te hay que entrenarla. Un día y otro día y una hora y otra hora y al cabo de unos cuantos días y un montón de horas, serás capaz de cantar el Ave María por poner una canción. Vetele horas a tu risa y busca distintos sonidos y distintas frecuencias. Un día te riesco la A, con la E, con la I, si puedes reírte, pues, por ejemplo, con la vocal A y con todas las consonantes. En el primer libro lo explico muy bien. Con la A, con la B, con la C, con la D, B, C, D, E, F, G, H. Ir juntando esas vocales con esas consonantes y crear sonidos bien variados. Entonces, la A tiene sus... Ahí hay un tratado, lo tenéis todo en el primer libro, tratados preciosos, de cómo crear tus propios sonidos. Aquí, en Europa, los sonidos salen por la J y la A. Ja, G, G, J, 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 en otros países le pone mucho la R. R, 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 R. Entonces, buscar, pues, con la R, con la M, con la... Vosotros, os leéis el libro y ya vais ensayando vuestras frecuencias. Hay códigos, también, dentro del libro que os hablan, que hay palabras que... sonidos que te conectan directamente con la frecuencia de la risa. Tenéis que montar el vuestro, porque cada 6.000 millones de personas en todo el mundo son diferentes apetencias. Luego, hay zonas del cuerpo que fijamos la memoria de la risa, que es también muy importante. Cada vez que tocas esa zona, conectas directamente con tu risa. Memorízala, cada día, inhalala. Buscar el color de tu risa. Cada vez que veo el color azul, me meto en el túnel de mi risa. Cada vez que oigo la palabra me meto en el túnel de mi risa. Cada vez que me pongo un color de color azul, de color rosa, de color negro, pues me meto en el túnel de mi risa. Y vas por el mundo, te has metido ese código, lo tienes que querer mucho. O sea, poner los ojos en todas las direcciones, inhalar todo lo que ves, en todas las direcciones que existen y decir, yo soy el color azul porque el color azul es mi risa. Yo soy el número cinco porque el número cinco es mi risa. Y cada vez que vea el número cinco es mi risa. Pero te tienes que inhalar y meditar. El número cinco me conecta con mi risa. El número cinco me conecta con mi risa. Mi risa se abre con el cinco. Mi risa se abre con el color azul. Mi risa se abre con cada vez que veo una piedra. Meterle códigos porque si vosotros ya sabéis mucho, ya habéis estudiado mucho, ya habéis experimentado mucho, que vais a meter códigos de vuestra risa en lugares muy, muy curiosos. Pues cada vez que vea escrito ese cinco, el color ese verde o el color ese azul, el color naranja, el color magenta, pues te vas a conectar directamente con tu risa. Cada vez que coloco mi mano en esta zona de mi cuerpo, me conecto directamente con mi risa. ¿Por qué? Porque va a ser una poderosa herramienta de resolución de conflictos. La vida te va a dar pruebas para que lo pongas en práctica y ese día estás mal. Estás, no te quieres reír, solo quieres estar escondido, meterte en la cama, taparte todo el cuerpo y te acuerdas, y dices, ¿eh? ¿Qué número era? ¿Qué color era? ¿Y qué parte de tu cuerpo era la llave de tu risa suprema del corazón y de la infinita conciencia multidimensional? Y ahí vas a ver si lo integraste o no. Cuando de verdad tengas ese momento para decir, ¡Ah! Mi risa, ¿dónde está mi risa? Que tengo una risa mediocre, a medias. No, no, ¿entendéis? Entonces fijaros por códigos. Códigos de ropa, códigos de números, códigos de geometría sagrada, códigos de colores, códigos de sonidos, códigos de lugares, donde tú vas a dejar una llave en cada lugar para que tomes esa llave y abras ese día tu risa a la corriente, al caudal que tú te esté pidiendo tu cuerpo para reparar y recordar la dignidad de ser feliz. que has nacido para gozar, para agradecer a la conciencia suprema multidimensional divina el lugar tan digno y elevadísimo que te ha ofrecido en el universo. ¿sabéis cuánto tenemos que agradecer el trope que tenemos a nuestro alrededor? No hay ni medio segundo en esta existencia que haya sitio para quejarnos de todo lo que tenemos que agradecer. pues si te dicen que la risa es tan poderosa tan recomendable tan práctica y tan reconocida y además tan aceptable como gracias por mi vida y gracias por lo que soy a reírte todo el rato todo el tiempo y a hacer que las demás personas también se rían porque es el secreto de la eterna juventud de la gran salud y de la paz del mundo. Las personas cuidadoras de la alegría de la risa las personas enamoradas de la investigación de la risa son por excelencia los auténticos pacificadores. Si realmente hay un ser de verdad pacificador es la persona que cuida la alegría y la risa y la gratitud de las personas. Por lo tanto hoy aquí quiero deciros gracias compañeros de camino porque ya no hay marcha atrás. Entrando con estos códigos y este conocimiento no puedes decir ay mira pues ya me acuerdo ya no me interesa ya no quiero yo platicar esto. No. La persona que ha sentido sus células con con esa frecuencia y con esa vibración conoce el sabor del agua cuando tiene sed. El valor de la luz cuando estás a oscuras y el valor del amor cuando de verdad te sientes en soledad y en dolor de separación y en miedo. Pues la risa es todo tu poder es la hina y la herramienta que te abre todo lo que tú tienes que conocer de la verdad de la vida. Te saca de la ignorancia que haberlos hay los ignorantes y ser los somos de ignorantes muy ignorantes pero bueno te invita a cada día investigar cosas nuevas y conocerte mejor y más. ¿Vale? ¿Nos ponemos de hacer las prácticas? Pues muchísimas gracias y ser maravillosos cuidadores de la alegría y la risa. Gracias. Gracias. Gracias.